voy a hablar o sea yo es que hablo me da igual gente yo es que hablo sin complejos me importa poco dice que has dicho jovenlandia he hablado de jovenlandia segepino y he sacado un mogollón de historia sitio es verdad es verdad que tardo mucho y voy de verdad que quiero mejorar en ese aspecto porque la verdad es que es verdad que me tiró mucho rato son vídeos se me queda al final en vídeos de 20 30 minutos loco también es que hay hombre en este en particular en este de jovenlandia es que es que lo requería es que lo requería tío el vídeo jovenlandia es que lo requería sí evidentemente evidentemente además con youtube oye que con youtube se gana con youtube se gana gente que es una locura es la plataforma vamos es que tendría que ser la plataforma principal de cualquier creador de contenido no imagináis cuando ser partner se gana viene cuando se es partner y tal con los anuncios se gana muy bien tío es verdad es verdad tío hombre evidentemente yo ahora mismo para mí es un sobre sueldo pero cuánto es bien hombre un bien te hablo de un sobre sueldo tío un sobre sueldo de 200 sí lo sé que tienen la capacidad de una aceituna hostia os hablo de uno entre 200 300 también para ser un sobre sueldo está bien sí sí hay gente que gana un mogollón y yo digo que llegó a esa cifra siendo un mintundi os estoy hablando de un mintundi que no estoy hablando de estoy hablando de alguien que tiene poco más de 1000 subs vale hay alguien que tiene 1000 subs vale si si yo tuviese poder si tuviese yo que sé tío si tuviese claro claro al mes con poquito trabajo claro tío por eso te digo es que si tuviese joder cinco o diez veces las cifras que tengo ahora mismo hostia hostia tío y la verdad es que una pasada es una pasada tío de verdad y yo llevo yo llevo muy poquito tiempo yo llevo muy poquito tiempo sí exacto es que hay que ser muy hay que ser muy constante hay que ser muy hombre hay que ser muy hay que estar ahí siempre sí sitio eso sí que verdad eso sí que es verdad y es más duro eso sí es estar ahí todos los días al pie de cañón noticia 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 puede llegar incluso al tema de quemar le puede llegar a quemar también a ver hay creadores que hombre que se pueden permitir por ejemplo un vídeo a la semana y que ese vídeo lleve llegue ya a yo que sé llegue a a millones de visitas vale yo que sea millones no pero joder 500 mil 600 mil visitas si yo y ahí genera pasta pero claro para un creador pequeñito un creador pequeñito tiene que estar al pie del cañón vale tiene que currar el doble vale tiene que currar el doble para para seguir creciendo y para poder algún día lo mejor vale muy bien para poder llegar a algo grande tío un creador así pequeño sí 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 atención a los detalles obviamente tío obviamente pero es que eso es saber interpretar el mercado la métrica todo tío es todo todo y eso también sí lo sé pero es que ahora mismo es que no tengo tiempo cristo es que no tengo tiempo y te juro te juro por mi vida que tengo una gana de ponerme o sea de ponerme a mejorar ese aspecto tío vale joder pero bueno triple triple bukake triple cun triple cun tío vale ya hay dos bueno uno sí exacto aquí estoy metido en un triple cun cristo y quiero tomarme chat me voy a tomar la semana que viene a partir de la semana que viene no habrá directos hasta prácticamente casi el mes de octubre vale en ese tiempo creo que voy a aprovechar también para para hacer los cambios vale yo creo que voy a aprovechar para hacer el cambio ahí vale porque mañana probablemente yo no sé si haré directo el martes de la semana que viene no a las malvinas no pero vamos que quiero aparte de que tengo voy a tener bastante volumen de cosas que hacer también quiero descansar quiero estar bien tío quiero necesito un periodo más de tranquilidad vale no reflexión a los perros sánchez pero tío que necesito descansar necesito descansar y voy a grabar vídeos vale grabar vídeos y grabaré pero pero voy a descansar gente vale voy a descansar de directo de streams de streams voy a descansar tío vale los streams van a parar durante un tiempo vale y a eso hombre os voy a echar evidentemente os voy a echar mucho de menos cabrones pero si queréis coño que tenemos el discord vale tenemos el discord tenemos pin podemos hablar tío podemos hablar pero menos mal que he guardado vale y eso que hombre que si queréis podemos hablar chat podemos hablar por ahí podemos chismorrear en fin prometo enviar alguna fotillo alguna fotillo hombre que no sea en tanga vale en tanga de los pardos no no me pidáis foto en tanga de los pardos vale pero espero si bueno pues para charlar lo que sea tío lo que sea tranquilo ya sacaremos tema iso y charlamos siempre hay algo de lo que hablar hombre vale 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 gente esperad se voy a venga vamos a ver uy ahora vale y si esperad pero eso chat tan solo eso estaré uno estaré eso estaré más o menos hasta finales de septiembre o así voy a estar de descanso vale vamos de hecho regresaré obviamente y eso quiero aprovechar para eso para desconectar un poco para en fin para recuperarme en definitiva vale para recuperarme tío para estar un poco conmigo mismo que últimamente no estoy conmigo mismo de vacaciones de streams vale no de otras vacaciones de otras vacaciones no estoy vale en otras las otras vacaciones no existen son los padres las otras vacaciones son los padres chat oh vale 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 las otras vacaciones eso sí que es un pelotazo tío vale joder podré ahora las otras vacaciones es más complicado ay dios mío bueno ya está uno uno tiene que estar agradecido también gente uno tiene que estar agradecido a la vida tampoco al final que bien madre mía la de la de piedras que me estoy comiendo vale 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 y eso chade eso si aprovecho lo dicho y así hago los cambios que me ha dicho en el canal cristo vale así hago esos cambios tío es que va a ser ahí ya, pero es que si te digo, tío, que no tengo tiempo ni para eso, ¿cómo te queda? o sea, es que tengo ganas de hacer tantas cosas que no puedo hacer, tío o sea, tú imagínate no mierda hombre, claro eso sí que es verdad ahora no, esto se llama tener talento en los videojuegos, gente de verdad, ¿eh? bueno, y este videojuego que me lo sé del revés, también este videojuego me lo sé del revés esto es simplemente una persona que tiene, que ha tenido cierto talento natural talento natural para los videojuegos, dentro de lo que cabe vale esto, bueno, talento es lo que os he dicho que este juego, es que este Tomb Raider los Tomb Raider me los sé del revés tío esto es ay, no mierda mierda no Speedrunner joder, ¿te imaginas? Speedrunner tío es que es verdad que también o sea, no estaría mal pero tío el Speedrunner es que a mí me gusta disfrutar los videojuegos si ya me hace ir rápido ya ya me da ecoansiedad tío ya me da ecoansiedad ¿sabes? ahí ya digo hostia ecoansiedad ¿sabes? bueno gente vamos a ver vamos a preparar aquí vamos a preparar estas pipas ya sonó ahí ah mírala ahí está creíais que Narla estaba muerta ¿no? pues no no está muerta estaba de parranda vale ok ok Cristo muchas gracias tío muchas gracias por haber estado aquí muchas gracias cuídate un abrazo enorme un abrazo enorme ven muchas gracias en serio vale hasta luego ¿no? ¿cae? ¿cae o no cae? ah esta no está muerta esta no está muerta ¿eh? esta está de parranda mírala 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 madre mía madre mía jacqueline que pesada era amiga ahora joder jacqueline madre mía la que ha liado amiga bueno pues vamos a subir gente creo que ya no había más enemigos esta era esta era la jefa final y ya no hay más nada vale ya a subir vale muy bien venga vamos a ver venga venga vamos gente no quiero no quiero volver a ese sitio no quiero volver a las trampas de antes tío no aquí yo madre mía ¿vale? qué no 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 ¡Venga, va! ¡Sí, señor! ¡Finish! ¡Hala! ¡Pinito! ¡Pinito! Tomb Raider 1 ¡Terminado! ¡Hala! ¡Fuera Tomb Raider! ¡Pinito! 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 ¡Pinito!